Aunque el diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Ramos Cuenza, no ha querido hablar con los medios de comunicación del fallo en contra de él, de la pérdida de investidura por parte del Tribunal Administrativo de Arauca, se pronunció a través de sus redes sociales. Soy notificado por parte de mi abogado y por el Tribunal Administrativo de Arauca, donde por un proceso que se lleva en mi contra, que interpuso el abogado Carlos Alberto Mercán Espíndola, pide mi pérdida de investidura por la posible tráfico de influencias, por presuntamente haber gestionado unos mercados para el gremio de la Mancha Amarilla, por haberles entregado unos mercados que se les entregó de la verdurería de la 15 al gremio de la Mancha Amarilla y por haberle entregado unos mercados en unas bolsas negras a miembros de la Mancha Amarilla, donde iba una carne que logramos gestionar con los diputados y que les entregamos papa, verduras, dos kilos de arroz y algo en tema de pandemia. El diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, manifestó que la noticia del fallo en contra de él lo tomó fuera de bases. Lamento mucho lo ocurrido, es una noticia que nos agarra fuera de base, ha fallado el Tribunal Administrativo de Arauca, que es la máxima autoridad administrativa en nuestro departamento, en lo contencioso, y pues nada, como ciudadano, como político, acato la decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, voy a presentar el respectivo recurso de apelación para que este proceso se vaya para el Consejo de Estado y sea el Consejo de Estado como el órgano máximo quien decida mi suerte política. El líder político explicó que al quedar en firme el fallo en el Consejo de Estado de la pérdida de investidura, no podrá nuevamente aspirar a ningún cargo público por elección popular. ¿Qué conlleva la pérdida de investidura? Que Juan Cuenza no podrá volver a aspirar a ningún cargo de elección popular durante todo el tiempo de su vida, no puede volver a aspirar a ningún cargo público, es como la muerte política para quienes nos gusta la política. Lo que he hecho durante estos ocho meses, nueve meses, desde que me posesioné, es lo mismo que venía haciendo durante todo el tiempo, ayudando a las comunidades, trabajando con ellas, enseñándoles a trabajar, consolidando empresas, enseñándoles al campo cómo debemos de transformar el campo y pues muy lamentable, aquí en Arauca se han robado, se han saqueado Arauca, han hecho con Arauca lo que han querido siempre y nada, la justicia lamentablemente es para nosotros los de Ruana. También denunció que en este proceso existen manos oscuras en contra de su credencial. Aquí se demuestra que efectivamente hay manos oscuras dentro de esto, hay una persecución netamente de la persona que interpone la queja y nada, pues estoy tranquilo, estoy con mi familia, voy a seguir haciendo lo que venía haciendo, voy a seguir trabajando con la empresa de pollos, Juan Cuenza no se va a morir de hambre, no va a salir corriendo a Arauca, voy a... Voy a terminar mis estudios como abogado, voy a buscar... Voy a seguirle sirviendo a los araucanos, independientemente de lo que pase hoy, de ese fallo de primera instancia, quiero advertirles que hay un fallo de segunda instancia donde vamos a esperar que decida el Consejo de Estado. Por el momento, el diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, seguirá ejerciendo su función como diputado del Departamento de Arauca.